Hola, ¿qué tal? Soy el Chef Omar Sandoval y les doy la bienvenida a un episodio más de Cocinando al Próximo Nivel con Royal Prestige. Y en esta ocasión platicaremos sobre las sopas que son un apapacho al alma, reconfortan de gran forma y en ocasiones nos traen recuerdos familiares o de la infancia. Así me sucede con un buen caldo de pollo o una sopa de lentejas, por ejemplo. ¿A ustedes con qué sopa les sucede esto? Las sopas son una gran oportunidad para maximizar hasta en un 100% los insumos, ya que se pueden aprovechar todo el producto. Normalmente se sirven calientes, aunque también prepararemos una versión fría muy interesante en este episodio. Y hoy nos vamos a concentrar en las sopas a base de crema y sus variantes. Y comencemos por el principio. La base en muchas ocasiones para una buena sopa, crema, salsa, etc. En la cocina la llamamos fondos, que son elaboraciones a base de huesos que nos brindarán el sabor base de la preparación. Por ejemplo, huesos de pollo, res, cerdo, etc. Además se agregan algunos vegetales como zanahoria, apio, cebolla principalmente. Aunque en algunas ocasiones también añadimos champiñones o similares. Hierbas aromáticas como perejil, pimienta, tomillo, etc. Y eso va a reforzar y darle un gran sabor a nuestra preparación. En este caso, para las cremas que vamos a elaborar el día de hoy, aquí tengo en nuestra olla de cuatro cuartos Nobel de Royal Prestige, tengo un caldo, un caldo corto o un caldo a base de puros vegetales. Lo que hemos hecho es a fuego bajo o a flama muy baja, para evitar que hiervan, hemos colocado apio, zanahoria, cebolla, perejil, un tanto de laurel y tomillo fresco. Y entonces, cocinamos por aproximadamente unos 30 a 45 minutos y extraemos lo mejor y el sabor de estos ingredientes, que nos van a ayudar mucho a tener un nivel mucho mejor en el sabor que estamos buscando. Y como quiero que quede muy claro por qué le llamamos crema de algún vegetal, zanahoria, espárragos, calabaza, etc. Y una sopa a base de vegetales, cualquiera de ellas, quiero precisamente comenzar con esta sopa a base de zanahoria y un toque de jengibre que queda sensacional. Y hablando del jengibre, precisamente aquí tengo esta raíz que tiene un aroma y un sabor de mis preferidos, de verdad. Y hay que hacerlo muy sencillo. Este es un consejo que te va a encantar. Para poder limpiar la, digamos, la cáscara de la pulpa, lo único que requerimos es una cuchara, exactamente. Y así evitarás desperdiciar precisamente el producto, cortándolo tal vez con un cuchillo mondador o un pelador, porque nos llevamos mucho de la pulpa. Y con una cuchara logras fácilmente desprender la cáscara de la pulpa. Y una vez ya teniendo el jengibre sin cáscara, de una manera muy sencilla, solamente hay que trocearlo un poco para comenzar con esta sopa de vegetal o sopa clara de vegetales. Y en este caso será de zanahoria, pero aplica para cualquier otro vegetal. Y en nuestra olla Deluxe Easy Release de dos cuartos de Royal Prestige, voy a colocar media cucharada de mantequilla para que comience a fundirse. Previamente ya precalenté nuestra olla, unos 40 segundos y vamos a permitir que se vaya sintiendo el calor. Para entonces comenzar a cocinar la cebolla que está también troceada y que se acitrone, es decir, se vuelva translúcida y pierde ese tono picante. Un par de minutos después tenemos ya la cebolla, ese tono es el que estoy buscando porque hay cierta caramelización, entonces me brinda un sabor muy diferente que si lo cocino por menos tiempo. Ajo troceado y la diferencia de esta sopa será el jengibre así troceado. Igualmente un par de minutos, aromas que atrapan los sentidos con el jengibre, el ajo y va para adentro la zanahoria así en rodajas para que también sea una cocción mucho más rápida también. Y vamos mezclando todos estos ingredientes. Ya cuando la zanahoria va tomando este tono mucho más colorado, más naranja, voy a agregar el caldo de verduras. Que como ustedes notaron no tenía sal, es decir, no está sazonado porque en el momento de que se hace la preparación, la que corresponda, comenzamos ya a brindarle el sabor. No sabemos si va a tener chorizo, tocino, algún embutido, alcaparra, aceitunas, por lo tanto no se sazona. Sal y pimienta va para adentro. Ahora sí está lista para procesar nuestra sopa de zanahoria con jengibre. Y aquí la gran diferencia, muchas veces cuando sirvo este tipo de sopas, la gente expresa, ah, una crema de zanahoria o de algún otro vegetal. Y aquí está la gran diferencia. Si yo hubiera hervido con leche, por ejemplo, que es lácteo, y además agregar un tanto de crema, se convertiría precisamente en una crema de zanahoria con jengibre. Ahí está la diferencia que hace precisamente que la cocina sea tan interesante. Y ahora sí, nuestra Power Blender Go va al interior para comenzar a tener esta sopa lista. Ay, pero qué maravilla la Power Blender Go que me brinda esta posibilidad de procesar un sinfín de salsas sopas. Miren nada más la consistencia. Por eso les digo, aquí mucha gente, si observa esta preparación, diría es una crema. Pero en realidad, esto es una genialidad. Por ejemplo, para los que son intolerantes a la lactosa, es una gran opción. Pero ahora vamos a una crema realmente. Y ahora sí, como les decía, vamos a preparar una crema, pero de otro nivel, de brócoli, pera y queso bril. La combinación de estos tres es deliciosa. Y lo vamos a hacer en mi olla Deluxe Easy Release de tres cuartos de Royal Prestige. Vamos a colocar en esta olla, ya precalentada, una cucharada de mantequilla. Va para adentro, que se comience a fundir. Y sobre esta mantequilla, que esté perfectamente fundida, vamos a agregar el ajo que está troceado. Y aquí vamos a notar la diferencia, precisamente, entre lo que vimos en la preparación de la sopa de zanahoria con jengibre y lo que es una crema. Ahora sí. Y la cebolla va para adentro. Y vamos a añadir un gran aliado a la cebolla, el ajo, también troceado. Igualmente, le damos su tiempo para que se cocine. Ah, y ahí están en su punto cebolla y ajos. Y vamos a agregar entonces el brócoli en ramilletes o floretes. Vamos para adentro. Igualmente, la pera, que le da un tono dulce muy atractivo. Aquí ya comienza a cambiar el tono del brócoli, mucho más vivo. Y vamos a añadir ahora sí el líquido, que nos ayudará a la ebullición del mismo. Que podría ser leche, algún tipo de leche, o bien el fondo o caldo de verduras que aumenta el sabor. A mí me gusta realmente agregar caldo de verduras, como lo estamos notando. Y después, agregar o ligar la crema. Ahora vamos a hablar de ello. Y el toque que le da jiribilla, un cambio y un nivel diferente a esta crema, es el queso brí, que también podría ser queso camembert. Ahora, un consejo muy útil. Cuando vayan a cortar este tipo de quesos que son cremosos, como camembert y brí, les recomiendo que esté muy frío. Precisamente para que el cuchillo pase perfectamente y no se quede pegado. Y se vea, digamos, una textura distinta. O bien, congelenlo 5 o 10 minutos, será muy frío y el cuchillo pasará perfectamente bien, dejando la textura totalmente lineal y muy atractivo a la vista o estético. Y ahora sí, el queso va a entrar y ya le dará un tono lácteo también a nuestra crema. Se comenzará a fundir y la vamos a licuar. Nada más voy a añadir un tanto de pimienta negra al gusto y también sal. Y después voy a rectificar el sazón. Vamos a dejarlo acá unos 3 minutos y listo. Miren nada más qué buena pinta tiene ya esta preparación. Ahora sí, vamos a colocar sobre mi Power Blender Max, una vez que ya esté encendida, integrar la crema por la tapa chica. Lo voy a hacer de esa manera precisamente para que entonces se integre, se emulsione o como llamamos en cocina, se ligue. Ligar la crema, es decir, incorporar una preparación que está caliente. Lo hago de esa manera para evitar que se pueda llegar a cortar o separar la crema por el cambio de temperatura. Y entonces tendremos una crema, una preparación llamada crema por esta acción de ligar la crema a nuestra jarra. Nos va a brindar sabor, textura, una consistencia, ya que es un agente espesante. Y entonces sí, comenzamos. Ahora veamos otra posibilidad para hacer cremas de una manera más técnica y con una de las salsas madres que ya elaboramos en alguna ocasión. Esta salsa madre se llama veluté, que será la base de esta crema de espárrago y alcachofa. Y la vamos a ligar o le vamos a integrar crema y también yema de huevo, que le da un sabor muy especial. Ahora, si quieren aprender cómo hacer esta veluté que va a base de roux y un caldo que puede ser de verduras, de pollo, de pescado, etc. y saber todo acerca de ella y su preparación, chequen el episodio de salsas madres. Además, habrá mucho más contenido muy interesante. Ya tengo la veluté, en este caso, a base de verduras vegetales, como el caldo que hicimos en un inicio. Y lo único que voy a hacer, entonces, es integrar a esta crema un tanto de alcachofa, que será ese gran sabor, y espárragos. Y ahora sí vamos a echarle un ojito a esta crema de espárrago con alcachofa. Ya apagué porque ya el espárrago está listo, entonces, para poder ya procesarla. Lo haremos con nuestra Power Blender Go, que me encanta poder utilizar en este tipo de preparaciones. Lo hace muy práctico. Y esto es la Power Blender Go, haciendo su trabajo de manera perfecta. Una vez que ya tenemos, entonces, esta crema, ahora viene una parte que me encanta de esta crema, o en general de algún otro vegetal, y va a ser ligar, precisamente, crema y yema de huevo. Le da un sabor y una consistencia espectacular, y aquí es donde toma, precisamente, el tono o nombre de crema. Tenemos por acá estos dos ingredientes, que también son agentes espesantes, y vamos a añadir un tanto de esta crema, que se encuentra ligeramente caliente, y vamos a ligarla de la siguiente manera. Agrego uno o dos cucharones de la crema caliente al interior de las yemas con la crema, y vamos a ligar, es decir, a emulsionar los ingredientes, para que le dé consistencia, textura, y un sabor totalmente diferente. Así es, precisamente, esta gama de posibilidades, al hablar de las cremas, que es lo que estamos intentando y profundizando en este gran episodio. Así es que un poquito más, para que tome la misma temperatura, y la vamos a regresar al fuego. Ya, terminamos de ligar. Es importante hacerlo correctamente, para que evitemos que se llegue a cortar o separar la mezcla. Una vez que está listo, mismas temperaturas, y regresamos la preparación. Y ya voy a cocinar a fuego muy bajo, solamente para rectificar el sazón y la consistencia, para evitar que hierva. Así es que, fuego bajo, pizca de sal, pizca de pimienta, y estamos listos con una crema de espárrago y alcachofa a base de beluté. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a realizar una crema de melón con albahaca fría. Así es, también existe esa posibilidad. Muchas veces en verano es una gran opción, en regiones tropicales también. El melón ya limpio perfectamente. Vamos a agregarle crema. En este caso tengo una crema dulce, que se utiliza principalmente en la repostería y en la pastelería, por la cantidad de grasa que tiene. Levanta muy bien, pero entonces es muy neutra. Así es que nos viene extraordinario en esta preparación. Albahaca, aromática. Impresionante. Muy buena opción. Y contraste. Para un toque también bastante atractivo. Un poco, solamente un toque de cebolla picada, troceada, pimienta. Y acá les recomiendo también añadir sal. Les recomiendo añadir principalmente un poco de aceite de oliva extra virgen. Nos va a ayudar a emulsionar y integrar y dar un tono distinto a esta crema. Así es que cada ingrediente suma a la preparación. Y ahora sí, ¿cómo hemos trabajado con este gran equipo? La Power Blender Go. Dos pulsaciones y comenzamos. Y ahora sí, momento después, resulta esta delicia. Estoy verdaderamente feliz de compartir todos estos consejos acerca de las cremas. Es momento de que los pongas en práctica para lograr una cocina con más posibilidades y más corazones contentos. Me despido, soy el Chifo Omar Sandoval y nos vemos en el siguiente episodio de Cocinando al Próximo Nivel con Royal Prestige.